Todab de Ramón III Momentos de esplendor con Córdoba la sultana Llegó la construcción de Medina Zahara Se rendía culto a Alá desde la gran mezquita Pero el sultanato Todo aquello pasó Todo aquello se olvidó Y llegaron las diferentes hordas que desde el Magreb se habían hecho, se habían levantado en torno a la idea fanática de rendida admiración y culto eterno a Alá En el año 1085 llegaban los almorávides Y un siglo más tarde llegarían los almohades Defensores férreos de la fe Contra ellos combatieron los reinos cristianos del norte peninsular En 1195 las tropas castellanas de Alfonso VIII sufrían una gravísima derrota a manos almohades Era en Alarcos La última gran victoria musulmana en la península ibérica Año 1195 Alfonso VIII está a punto de sucumbir en la propia batalla Afortunadamente con un grupo de leales un grupo de su hueste consiguió retirarse a lamer sus heridas a preparar la venganza a preparar la contraofensiva Los almohades mientras levantaban la giralda o la torre del oro acechaban a los reinos cristianos y ambicionaban poseerlos ambicionaban una nueva invasión total de la península ibérica En 1211 El gran califa el gran califa almohade Al-Nasir con poco más de 30 años preparaba un gran contingente un gran ejército la amenaza se termina sobre los reinos cristianos Nunca se supo bien qué cifra se logró reunir decían los cronistas árabes de la época que más de 600.000 guerreros almohades Los siglos y la rigurosidad de las investigaciones fueron rebajando ostensiblemente esa cifra Hablaron de 300.000 hablaron de 200.000 Lo cierto es que aquel contingente de Al-Nasir no superaba los 150.000 efectivos en todo caso una noticia gravísima para los reinos del norte peninsular Estos mientras tanto andaban envueltos en una suerte de guerras fratricidas guerras civiles por el control territorial de la frontera En ese tiempo había cinco reinos en Hispania Por un lado los aragoneses A principios del siglo XIII el gran rey Pedro II dominaba los designios de la corona aragonesa También estaba Castilla con su rey Alfonso VIII recordando eternamente el desastre de Alarcos León permanecía como entidad independiente Era un momento entre 1157 y 1230 en la segunda etapa de la independencia de León con su rey Alfonso IX Y también estaba el reino de Navarra con Sancho VII un enorme monarca Y por supuesto el reino de Portugal independizado desde el año 1140 y reconocido por Castilla en 1143 Era el momento para los cinco reinos La amenaza almohade contra ellos Deberían unirse o sucumbir Nos encontramos en el año 1212 Desde 1206 se habían creado los capítulos necesarios para que los cristianos se unieran en una santa cruzada contra los almohades El rey Alfonso VIII aglutinaba los intereses cristianos y consiguió convencer al papa Inocencio III para que proclamara santa cruzada contra los almohades En los púlpitos eclesiales de toda Europa se animaba se animaba a los siervos a los fervorosos siervos a alistarse esa cruzada Se entregarían dones Se prometería el cielo Se prometería el indulto Todo con tal de parar con tal de frenar el impulso almohade Miles de caballeros se alistaron Llegaban desde Alemania desde Italia desde Francia A su frente el arzobispo de Narbona Entraron en la península ibérica en ese año de 1212 Mayo de 1212 En la ciudad de Toledo La antigua capital Visigoda La capital de las tres culturas donde vivían en perfecta armonía los mudéjares los hebreos y los cristianos Musulmanes judíos y cristianos convivían perfectamente y fue el punto fue la base tendral elegida por Alfonso VIII para reunir para aglutinar todas las tropas de aquella santa cruzada Los hombres fueron llegando llegaron los cruzados extranjeros Había un temor en el rey Alfonso VIII y es el de la fricción que se iba a producir a buen seguro entre los extranjeros y los habitantes de Toledo Los cruzados extranjeros no estaban acostumbrados a eso de la convivencia ellos tenían la impronta de las cruzadas vividas en Tierra Santa y allí no se le daba ni un solo palmo de terreno al enemigo musulmán En consecuencia les extrañó que se conviviera perfectamente en Toledo y sobre todo les extrañó que se dejara vivir en paz a los judíos Alfonso VIII intentó acuartelar intentó asentar las tropas cruzadas extranjeras en los alrededores de Toledo para que no entraran en la ciudad pero fue imposible pararles Los extranjeros asaltaron la judería toledana provocaron una gran masacre rapiñaron se llevaron el botín eso provocó un gran pesar en Alfonso VIII pero este pensando en los futuros combates sabía que aquellos cruzados serían muy necesarios sus armas su veteranía sería muy necesaria para combatir a los almohades hizo una especie de vista gorda y pensó en la futura empresa Finalmente el 20 de junio de 1212 se dio la orden de partida El ejército cruzado era inmenso Se acercaba a los 100.000 hombres Las fuentes más fidedignas nos hablan de unos 100.000 hombres La vanguardia del ejército era asumida por Don Diego López de Aro el señor de Vizcaya Dirigía la hueste cruzada extranjera Eran los primeros era la vanguardia era la tropa de choque contra los almohades Días más tarde aquel ejército transitaba la árida estepa manchera El calor y la falta de intendencia empezó a hacer estragos Pronto los cruzados se toparon con la fortaleza de Malagón En ella sus defensores ofrecieron la rendición a cambio de la supervivencia Pero los cruzados extranjeros omitieron cualquier tipo de negociación negaron cualquier tipo de acuerdo y pasaron a cuchillo a los defensores de la fortaleza de Malagón El rey Alfonso VIII cuando llegó dos días más tarde contempló la escena horrorizado esa no era la manera había que negociar de otra manera La batalla era otra Los cruzados extranjeros empezaron a disentir mostraban desacuerdo con lo que hacían los cristianos peninsulares los cristianos hispanos Días más tarde llegaron a la fortaleza de Calatrava aquella que habían perdido los templarios pero que había sido el germen para la futura orden de Calatrava Alfonso VIII en esta ocasión si llegó a tiempo para negociar con los defensores y a cambio de no combatir les permitió salir con vida esto encrespó esto provocó las iras de los cruzados extranjeros ya muy cansados fatigados por la marcha por el hambre decidieron abandonar en masa aquella empresa los hispanos se quedaban solos ante el poder almohade ¿qué ocurriría a partir de ahora? la sombra del desastre de Alarcos planeaba sobre todo el ejército cruzado se calcula que los cruzados extranjeros supusieron más o menos un tercio del total por tanto el ejército que quedó a disposición de Alfonso VIII pues no superaba los 80.000 efectivos entre 60.000 y 80.000 efectivos con eso tendrían que combatir toda la horda almohade afortunadamente en ese tiempo el gran amigo de Alfonso VIII Pedro II de Aragón llegó y llegó con un ejército numeroso 3.000 caballeros y miles de peones los reyes decidieron continuar sabían que el peligro de los almohades era tremendo tremendo y tangible para los reinos cristianos de la península ibérica por tanto decidieron combatir Al-Nasir el gran sultán el gran califa el gran líder de los almohades esperaba pacientemente en las estimaciones de Sierra Morena había optado por la defensa había optado por adoptar había había localizado algunos puntos estratégicos en los pasos de la serranía y allí esperaba pacientemente con su inmensa tropa guerrera esperaba que los cruzados se cansaran que llegaran que se fatigaran en el trasiego por la sierra los cruzados en esa primera quincena del mes de julio de 1212 llegaron a la Sierra Morena tenían un principal obstáculo y es encontrar el paso propicio para llegar hasta los contingentes almohades Sierra Morena era una barrera natural acantilados zonas escarpadas y encima los únicos pasos disponibles estaban guarecidos por tropas almohades había castillos perfectamente guarecidos por esas tropas algunas patrullas de exploración mandadas por los cristianos intentaron otear intentaron buscar un paso franco en eso dice la leyenda la intervención divina unos dicen que un arcángel otros dicen que el propio San Isidro Labrador los más aseguran que un humilde un simple pastor pero ese humilde pastor encontró a las tropas cristianas y les dijo que él sabía de un paso que él sabía de un lugar los cristianos comprobaron con certeza que ese paso existía que el pastor no les había engañado dieron las indicaciones a los reyes cristianos por entonces ya había llegado el rey el gran rey navarro Sancho VII con 200 caballeros y otros miles de peones y entonces se dispusieron a pasar por allí la zona les condujo a un enclave llamado la mesa del rey y allí se estableció el ejército cruzado allí se estableció el ejército cristiano allí se levantó el campamento central al nasir al comprobar que los cristianos habían franqueado los pasos serranos dio orden de formar a su ejército eran miles miles de guerreros las dos formaciones iban a chocar muy pronto al nasir envió algunas vanguardias de arqueros y de jinetes para hostigar a los cristianos para provocarles para cebarles y hacer que combatieran cansados pero los cristianos no picaron el anzuelo el 15 de julio de 1212 los dos contingentes los dos ejércitos se divisaban fue una noche tensa fue una noche cuajada de nervios los dos ejércitos se miraban las patrullas se tanteaban se medían las dimensiones de uno y otro ejército al nasir dispuso a sus hombres en esa madrugada la guardia negra la siguiente fila la constituía la tropa de élite almohade eran una tercera fila de ataque la segunda el gran grupo de ejército almohade eran tropas muy heterogéneas provenientes de gran parte del imperio almohade de los diferentes puntos muchos del magreb otros incluso andalusíes esos eran la segunda línea y en la primera la de choque se situaban pues los más absolutos fanáticos del islam los que entendían la guerra como una auténtica cruzada santa contra los infieles cristianos eran tropas ligeras poco útiles pero si en cambio servían pues para sortear peligros para intentar desconcentrar a los cristianos para descabalgarles era una idea muy bien trazada además la caballería ligera musulmana era muy potente los camelleros también estaban dispuestos los arqueros los sonderos tenían pocas defensas corporales pero si en cambio gran acometividad en cuanto a lanzar dardos saetas flechas piedras eran muy buenos soldados los cristianos también dispusieron su formación guerrera eran tres filas en la primera el cuerpo central lo ocupaba la caballería castellana el flanco izquierdo lo tomaba Pedro II de Aragón y sus nobles aragoneses el flanco derecho era para los navarros de Sancho VII en la retaguardia se situaba una fila de milicias castellanas que asistían a un flanco y a otro también en esa retaguardia una tercera fila estaba formada e integrada por las órdenes militares el primero en dar la orden de combatir fue Alfonso VIII ordenó a su caballería pesada lanzar un despiadado ataque la escena se puede considerar inmensa cientos de caballeros cientos de jinetes castellanos avanzando sobre las primeras filas almohades miles de guerreros a pie intentando descabalgar a los jinetes cristianos el choque fue brutal absolutamente brutal la vanguardia cristiana enseguida hizo mella en la vanguardia almohade empezaron a internarse pero efectivamente Al-Nasir había dado con la clave las tropas de ligeras almohades empezaron a desorganizar el ataque cristiano pronto cada caballero cada montura se vio envuelta por tres o cuatro infantes infantes musulmanes descabalgaban a los jinetes cristianos les masacraban con sus alfanges les degollaban la comitividad de los cristianos estaba a punto de ser cuestionada algunos empezaron a retroceder comenzaron a retroceder en eso Al-Nasir ordenó la contraofensiva la segunda línea almohade se lanzó al ataque desesperado era el ejército propiamente dicho de los almohades los arqueros llenaron el cielo con sus flechas los honderos impactaban sus piedras contra las armaduras de los cristianos durante minutos la batalla estuvo indecisa cientos de cadáveres miles de cadáveres cubrían el campo de batalla Alfonso VIII empezó a mirar con temor lo que estaba ocurriendo sus hombres retrocedían algo había que hacer era el momento decisivo algo había que hacer Al-Nasir confiando ya en la victoria ordenó a su tercera fila a la tropa del italmoade lanzar el último y definitivo ataque los jinetes almohades la caballería almohade estaba a punto de tomar la iniciativa los castellanos los aragoneses los navarros estaban retrocediendo en eso Alfonso VIII se miró con los obispos que le rodeaban se miró con sus amigos los reyes de Aragón y de Navarra y tomó la última decisión esa decisión que provoca que una batalla se pueda vencer se pueda ganar se lanzó la última y desesperada carga la que se consideró como la carga de los tres reyes Pedro II Alfonso VIII y Sancho VII se pusieron al frente de sus hombres las órdenes militares movilizaron todo lo que tenía era el último aliento de los cruzados ahí estaba el gran maestro de los templarios Gómez Ramírez animaron a sus hombres y se lanzaron a la última y heroica carga los cristianos saltaron al campo con todo lo que tenía era vencer o morir era vencer o ser invadidos por los almohades y en efecto los cristianos lo consiguieron rebasaron la segunda línea almohade y la tercera pronto una acción heroica de Sancho VII de Navarra provocó que los navarros se plantaran en el campamento base de los almohades llegaron a la misma tienda real de Al-Nasir este estupefacto solo tuvo tiempo para huir huir a uña de caballo escoltado por un grupo de leales la guardia negra se había quedado para defender la tienda uno a uno fueron cayendo los de la guardia negra los hombres de Sancho rompieron las cadenas que circundaban la tienda esas cadenas pasarían posteriormente a ser la parte principal del escudo de Navarra los navarros entraron en el campamento detrás de ellos los castellanos y los aragoneses lucharon con auténtica tenacidad los almohades no retrocedían ni un solo palmo miles de hombres cayeron pero finalmente la victoria se le cantó del lado cristiano es imposible saber hoy en día cuántos soldados cuánta gente murió en las navas de Tolosa se habla de unos 100.000 almohades y unos pocos miles de soldados cristianos en todo caso nunca lo sabremos lo que si sabemos es que el rey Alfonso VIII envió una carta una epístola al papa Inocencio III diciéndole anunciándole la gran victoria de los cristianos la cruzada había sido un éxito Alfonso VIII eufórico por la victoria dijo que tan solo había tenido 30 bajas esto es muy difícil los almohades sin cambio tuvieron miles de muertos sobre todo abandonaron muchísima impedimenta un riquísimo botín del que se apropiaron los cristianos desde 1212 los almohades dejaron de ser una fuerza combativa al nazir se retiró a Marrakech a la gran capital imperial y allí se dedicó a los placeres a los excesos hasta su muerte pocos meses más tarde los cristianos no aprovecharon territorialmente aquella victoria si es cierto que tuvieron bueno tomaron algunas plazas como Úbeda como Baeza pero enseguida la disentería el cansancio y la peste sobre todo la peste provocó muchísimas bajas en las tropas cristianas y tuvieron que abandonar aquel empeño pero los almohades habían sido vencidos y nunca más volverían a combatir a los reinos cristianos nunca más volverían a amenazar a los reinos cristianos comenzaba el siglo XIII el tremendo y cruel siglo XIII en efecto a lo largo de ese siglo XIII los aragoneses tomaron el reino de Mallorca tomaron el reino de Valencia con su gran rey Jaime I Alfonso VIII extendió sus conquistas por buena parte de Andalucía y consolidó sobre todo su frontera sur Alfonso IX el rey leonés que en principio iba a participar al final pues no al final optó por no participar arrebató algunos castillos a Alfonso VIII pero este estaba tan contento estaba tan encantado por la victoria que le ha sido gustosos los castillos la victoria había sido asombrosa no tenía por qué disputar ni por fiar por dos o tres castillos de la frontera con León Alfonso IX tuvo tiempo de conquistar Extremadura falleció en 1230 Alfonso IX pero Alfonso VIII no pudo saborear ese gran día poco tiempo más tarde en 1214 fallecía en 1213 un año más tarde de las Navas de Tolosa lo había hecho Pedro II os acordaréis de los cátaros os acordaréis de esa cruzada contra los albigenses contra la herejía cátara esa cruzada encabezada por el caballero don Simón de Monfort pues defendiendo a sus feudatarios que no eran otros sino los cátaros Pedro II fallecía en la batalla de Muret con eso Aragón también perdía su presencia en el sur de Francia a Sancho VII pues le asistió un poquito más la fortuna porque pudo sobrevivir 22 años a la batalla de las Navas de Tolosa esas cadenas que formaron parte del escudo de Navarra Sancho VII fallecía a los 80 años recordando sus viejos éxitos las Navas de Tolosa la batalla decisiva la batalla crucial es la batalla más importante de eso que se llamó la reconquista española por un momento los cristianos olvidaron sus cuitas olvidaron sus disensiones y se unieron para combatir al peligro común por un momento porque enseguida se volvieron a enzanzar en múltiples guerras civiles en múltiples guerras de linaje las dinastías no estaban muy consolidadas y tuvieron un siglo XIII realmente inquieto y lleno de incertidumbres pero en fin queda para la historia que en 1212 en un lugar llamado las Navas de Tolosa en aquella Sierra Morena los cristianos por fin por fin vencieron La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Febriar en Onda Cero